Horacio Tacone, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por haber aceptado esta conversación, porque el tema es el siguiente, tenemos información, y nos la ratificó recién en el aire de esta radio la fiscal Andrea Gómez, que hay identificados varios empleados con funciones importantes en el Consejo Deliberante que participaron de los actos de intromisión y vandalismo en el malinario Perla Norte. Como el Consejo se expresó formalmente repudiando los hechos, me pregunto si nos podés ilustrar de qué se puede hacer, porque no me parece propio que con la plata de la gente le estén pagando a tipos que forman parte de grupos vandálicos que creen que la acción de fuerza es una acción legítima en democracia. Mirá, es nuevo esto para mí, José Luis, me estoy enterando de boca tuya, así que hay empleados de bloques legislativos involucrados en las protestas. Sí, y conduciendo, digamos, las acciones más violentas, te diría. Esto va a surgir, claro. Yo creo que si eso es así, es muy grave, y les tiene que caer el peso rotundo de la ley, es algo que no se puede hacer. Está mal que lo haga un ciudadano común, y menos un ciudadano vinculado a un bloque político que trabaja, supuestamente, por el bien común de todos. Así que si es así, tiene que actuar, no tengo ninguna duda, tiene que actuar la justicia con todo el peso de la ley, sin ningún tipo de duda. En la verdad, una noticia triste la que me da, ¿sí? Sí, bueno, digamos, acá un colega, querido colega mío, me recuerda también, hay empleados de bloques involucrados en lo que fuera pintado en el rostro de Quirin en la Rambla, ¿no? Sí, bueno. La verdad que estamos pasando un momento porque, mirá, uno puede entender que hay personas que piensen diferente a uno, inclusive con respecto a lo de las playas públicas, pero de ahí a reclamar en forma de violencia, violenta, eso no, deslegitima totalmente el reclamo, y el reclamo pasa a un segundo plano y se habla de los desastres que hicieron, y la verdad que yo pasé por ahí varias veces, y es terrible. Encima, el que conoce el accionar de ese bañario con respecto a los discapacitados, nos da muchísima pena lo que han hecho realmente, es absolutamente repudiable. Sí, a mí me da la impresión de todo lo que he visto. Primero, está claro que hay un grupo que, creo yo, es legítimo cuando dice, no, yo quiero, quiero que haya playa pública, porque, bueno, porque hay situaciones, de pronto, que son provocadas por la acción del mar, hay áreas donde se restringe, y ahora, por lo que he visto, van a compensar con arena que sacarán ahí de la zona de la reserva del puerto en Playa Grande, cosa que me parece que está bien. Richiro me decía ayer en la conversación conmigo que ahí en la playa de ellos falta terminar una parte de un escollerado que resolvería el tema. Hay que recordar que la mayor parte de esas playas no existían, y esas playas existen por una extraordinaria tarea que se hizo en la década del 70 y del 80, cuyo ideólogo fue el ingeniero Lagrange, construyendo los murallones y las escolleras en T, que son las que capturan, ahora, al lado de ese balneario, donde hay tanto esfuerzo, tanto trabajo, que además, por lo que voy recogiendo, es un modelo en cuanto a preocupaciones sociales, hay una inmensa playa pública de 3.500 metros de largo por un ancho que debe ser de prácticamente 300 metros, playa pública hay de sobra, quizás habría de comunicar mejor cuánta playa pública hay, en definitiva, en el partido de General Pueblo de Donde. Tampoco tengo dudas de eso. Yo tengo entendido, fue un estudio que hicimos hace un tiempo, que en Mar del Plata hay aproximadamente un millón y medio de metros cuadrados de playa, de los cuales 500.000, o sea, la tercera parte, están concesionados a empresas privadas. O sea, que hay un millón de metros cúbicos libres y disponibles para la playa pública. Entonces, me parece que hay que encontrar un equilibrio, me parece que hay que conversar, me pareció realmente increíble y hermoso lo que dijo el dueño, el titular de este balneario, al decir que él quería escuchar, que quería conversar, que quería explicarle a los manifestantes las cosas que se hacían en esa playa. Pero también creo que, no sé si ese es el camino, eso es algo que tiene que estar en cabeza del municipio. El municipio es el que tiene que comunicar cómo es la realidad. De ahí que nosotros, desde el Consejo, salimos con una comunicación en forma rápida, y a los efectos también de esclarecer un poquito la cuestión, porque hay mucha gente que por ahí cree totalmente equivocada, que son usurpadores de espacios públicos. Entonces, estamos tergizando la realidad a los que tienen, utilizando un espacio público en base a un contrato otorgado por el municipio, los llamamos usurpadores. Y a los que usurpan realmente terrenos, campos o casas, los llamamos, que lo hacen en función al déficit habitacional que hay. La verdad que si algunos piensan así, están totalmente equivocados y tienen que reflexionar en forma inmediata. Bien, te saco de este tema brevemente. ¿Cómo viene el tema de apertura de actividades? Ayer tuvimos un reunión de la Comisión de Reactivación. Lentamente se van autorizando algunas cosas, pero bueno, en definitiva, hay que esperar que provincia y nación sean los que autorizan, porque son ellos los que lo hacen. hay mucha incertidumbre en muchos sectores, sobre todo en los sectores recreativos, los parques acuáticos, los parques aéreos. realmente no saben cómo actuar, cómo actuar, no quieren abrir, digamos, sin ninguna autorización de los gobiernos nacionales. La verdad que la situación es complicada, es una pena que se haya llegado a este momento del año de esta forma, porque hay muchos empresarios, muchos comerciantes que ya tienen que tomar la decisión de abrir ahora, de abrir o no abrir, y no lo pueden seguir tiratando en función a autorizaciones que no llegan, que les dicen que van a llegar, pero que lamentablemente no llegan. Y lo que pasa es que tenemos una situación compleja, Bianco, el jefe de gabinete, no sé cuándo le pasó, a lo mejor siempre fue así, pero se siente el dueño de la provincia de Buenos Aires, cuando algo no le gusta, amenaza. El otro día en la conferencia de prensa lo amenazó al intendente de Pergamino, le dijeron de todo al intendente de Tandil, es absurdo lo que pasa, porque en realidad los protocolos se deberían definir acá en Mar del Plata y punto. Yo no tengo dudas que así como hicieron con, como el presidente hizo con los gobernadores que les dio la facultad de decidir en cada uno de sus territorios qué pueden hacer y qué no. La provincia de Buenos Aires tendría que hacer lo mismo con respecto a los municipios. Yo creo que los intendentes son los que mejor conocen su territorio, los que saben qué puede funcionar, qué no. Hay actividades que se hacen en Mar del Plata que se hacen nada más en Mar del Plata, como el SAR, por ejemplo, se me viene a la mente. Entonces, es muy difícil que desde la provincia o de la Nación se puedan hacer los protocolos o autorizar para regir actividades propias y diferentes en los 125 municipios. Pero bueno, así estamos lamentablemente y algunos rubros van a tener que seguir esperando. Sí, sí, claro, por supuesto. Eso es así, es bastante absurdo. Por otro lado, ayer el intendente hablaba con el jefe del gabinete y decía que bueno, que será el verano de los grandes espacios abiertos. Digo, espero que hagan algo por ponerlos en condiciones. La Laguna de los Padres es un desastre. Los accesos a la ciudad están espantosos. Es cierto que fueron a cortar el pasto después de la presentación que hizo Neme, pero a mí me pasaron una imagen ayer de la zona de entrada por la 11, Camel Norte. Los pastos te cortan la visual, digamos, directamente de la altura que tienen. Hay un estado de abandono fenomenal. No es la mejor manera, primero, de recibir a los que vienen, pero, segundo, para nosotros mismos. Yo nunca lo vi así de los pastos. La verdad que me produce muchísima tristeza y es repetido en casi todos los accesos de la ciudad. El estado de la bicicenda es lamentable. Y si vos te pones a sumar de José Luis las horas de tractor necesarias para dejarlo en condiciones aceptables, es un esfuerzo insignificante. Entonces, a mí me parece que lo que pasa ahí es la coordinación, es la coordinación entre el que lo tiene que hacer, el que sufre porque no se hace y hay que conversar y a las cosas hay que hacerlas. Hay que hacerlas porque no solo en la imagen de la ciudad es un peligro absoluto para la circulación de automotores que vos no ves quien te viene del otro lado. En épocas donde pareciese que lo único importante es la pandemia, hay que, y me estuve trabajando en estos últimos días, hay que saber que la mitad de las camas que se ocupan en el hospital intersonal son productos de accidentes de tránsito y con los pastos a las alturas que los tenemos, lo único que tenemos es facilitar los accidentes de tránsito. Entonces, por favor, pongámonos a trabajar. Ahora, perdóname, vos te das cuenta que estamos hablando de cortar el pasto, ¿no? Por favor, me produce hasta un poco de vergüenza decirlo. Cortar el pasto, que en serio, con un tractor, a mí me dan ganas de salir con el tractor que tenemos ahí en la ruta y empezar a hacer, pero, no es la forma, no se puede, si lo hacés terretan, terretan, hasta te pueden sancionar. En un momento lo intentamos hacer con la calle en el camino rural que nos une con la ruta y también tenemos problemas, porque, bueno, el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que intervenir, cortar el pasto, José Luis, vamos hablando de eso. Sí, 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 claro. Bueno, acá me dice Fabián, estoy trabajando en Camendorte, el barrio mismo, entonces, es un desastre, la ruta es para un accidente. todos los días alguien desde esa zona de Mar del Plata está, porque además hay, viste que ha habido un cambio, hay como un traslado del movimiento en la ciudad y toda esa área, digamos, de libertad hacia el norte, constitución hacia el norte, es una de las áreas de mayor intensidad de movimiento hoy que tiene Mar del Plata. Sí, es así, y a mí me da mucha bronca, Dios no lo permita, pero llega a haber un accidente grave, un accidente fatal, ocasionado por la falta de visibilidad que produce esto, y no tengas dudas que al día siguiente están todos los pastos cortos, entonces, tenemos que esperar que pasen de gracia para que realmente los que tienen que tomar las decisiones y ejecutarlas se pongan las pilas. Lamentablemente nos toca vivir en esta época. Sí, bueno, después hacemos declaraciones de forma, ¿no? Digamos, después nos quedamos en las declaraciones de forma. Bueno, lo voy a poner ahora en imagen para los que nos siguen en streaming y te lo voy a contar a vos, porque estaba terminando de chequear la información, uno de los que estuvo allí participando, participando activamente, es el señor Esteban Salinas Porto, el señor Porto es secretario de bloque, creo, forma parte del Consejo Deliberante con un cargo importante. Te lo dejo como regalito del día, sería interesante que alguien debata de cara a los vecinos sobre esto. Si son funcionarios del Estado no pueden estar haciendo este activismo político, antisistema, anticapitalista, absurdo en el que están. No, bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Yo me voy a ocupar del tema, yo creo que si es así como vos decís que no tengo ninguna duda que lo es, las autoridades del bloque tendrán que también que tomar cartas en el asunto y honestamente son situaciones que no me ponen para nada contento. ¿Cómo te van a poner contento? No te ponen contento a vos, imagínate a los que están escuchando o a los de a pie o al que en este momento tiene un transporte escolar y no puede laburar y está fundido. Estos cobran todos los meses, no les falta plata nunca. Hay una falsa creencia que para mí es absolutamente vendaz y no puede ser así y que si le va mal a un espacio político o a ciertos actores en un espacio político los otros se ven beneficiados, ¿no? Yo creo que no es así. Uno tiene que intentar ganar espacios, ganar las adhesiones de la gente por las cosas que hace uno y no por que le va mal a los demás. Tanto a los que nos gobiernan porque si a los que nos gobiernan le va mal le va mal a Mar del Plata como a la gente de la oposición. No es la forma por eso no lo disfruto. No puede ser que está mal hay que la justicia tiene que intervenir y es la justicia la que tiene que intervenir porque es un hecho es un hecho grave estuvimos durante algunas horas en las pantallas de todos los canales de televisión de Bonofagres y eso está mal y cuando las cosas están mal hay que decirlo. Sea quien sea los que estén involucrados. Que tengas un buen día gracias, buena jornada. Gracias por llamar, hasta luego. Hasta luego. Bueno, al concejal Tacone seguimos en un momento en un momento. Entonces, vamos a ver